mis amigos son ustedes bienvenidos este es el día número 31 de nuestra cuaresma de sanación me alegra compartir este momento con ustedes soy fray nelson medina es impresionante la cantidad de engaños y mentiras en que uno ha vivido hoy vamos a hablar de una que es muy poderosa la más poderosa de todas las mentiras es la que llamamos la gran mentira que es la estrategia fundamental del diablo para destruirnos separándonos de dios esa gran mentira la explicamos el día de ayer cuando dijimos se trata de decirnos que tenemos que escoger entre ser obedientes o ser felices pero aunque esa es la gran mentira hay otras que son como las hijas mayores de esa gran mentira y conviene conocerlas también para ser sanados de nuestras cegueras y poder encontrar libertad y vida en jesucristo por ejemplo una de esas hijas mayores una de esas mentiras mayores es la trampa de acumular es decir creer que yo voy a ser más feliz si reúno más si acaparo más si soy más dueño de más tierras o de más conocimientos o de más dinero o de más poder si yo lograra tener otro poco de placer entonces sería realmente feliz esa trampa es espantosa y ha hecho caer a muchísimas personas cristo en el evangelio denuncia esa mentira por medio de una hermosa parábola que lo dice todo es la historia de un hombre que tuvo una gran cosecha hizo entonces unos graneros gigantescos y dijo ya tengo para descansar y disfrutar la vida y ni siquiera se pregunta con quién él vive solo para sí mismo y mientras está en esa conversación consigo mismo dios le pregunta lo que has acumulado para quién será vas a morir esta noche por eso vamos a tener como tarea un momento de oración si puedes hacerlo ante el sagrario mejor un momento de oración pidiéndole a dios la sensatez para vivir bien y tener una muerte santa